Existe la posibilidad de que algunos elementos o modificaciones dentro de esa nueva revisión a la Carta Magna tengan que ver con sugerencias del Foro Económico Mundial. Aquí premiamos tu audiencia. Gánate 500 dólares solamente compartiendo y comentando en los temas que analizamos en cada capítulo. Participan y ganan los comentarios que tengan más reacciones. ¡Gracias! 8652 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso realidad en el mejor estándar de calidad posible. Ya es de dominio público. Lo planteamos aquí y otros colegas se han hecho eco de la vía de entendimiento entre Luisa Binader y Danilo Medina. Algo que parecía imposible, pero se está dando. Se ha planteado que la reunión que tuvo Hipólito Mejía con Francisco Javier García iba en ese camino. Lo que de entrada se veía como un desafío al presidente Luis Binader sería más bien un proceso paralelo en el cual se pudiera beneficiar el mismo Hipólito Mejía. Y usted se preguntará de cara a esta nueva lógica, ¿qué gana Hipólito con esto? Simple. Si Hipólito logra ser el protagonista de ese entendimiento en el cual Danilo Medina apoya a Luisa Binader, a men de que obviamente Danilo no se iría de gratis. Pero la ganancia de Hipólito Mejía sería ser tomado seriamente en cuenta para que en el 2024 su hija sea la candidata vicepresidencial de Luisa Binader. Y es aquí donde usted se dice, pero ven acá, Neodis, ¿cómo es posible que Hipólito Mejía le está pichando el juego a Danilo Medina y a Luisa Binader para un proceso en el cual Danilo Medina se ve como el ganador o apostaría eso en el 24 tras quedar rehabilitado si la hija de Hipólito Mejía sería la vice del otro? Eso es muy simple, señores. Eso se traduce en la estrategia de poner huevos en todas las canastas. Una estrategia que ha sido aplicada en el juego de poder por los empresarios dominicanos de manera milenaria, siendo la frase milenaria básicamente una especie de metáfora o analogía. Pero hay algo que ha surgido en esta negociación y que tiene que ver con la razón inicial por la cual el presidente Luisa Binader, aunque lo negó, ojo con esto, él lo negó, pero el principal interés a nivel local del presidente es el tema de rebajar el umbral del 50 más 1 al 45. Pero también esa reforma tiene que ver o pudiese tener que ver, y ya esto es un asunto muy mío, con el hecho de la agenda que se está promoviendo a nivel de todo Occidente y sobre todo en países de América Latina por parte de Klaus Schwab, el presidente fundador del Foro Económico Mundial. Y qué casualidad que hace apenas unos días o quizás horas el presidente Luisa Binader estuvo en ese mismo Foro Económico Mundial y su participación fue anunciada con bombos y platillos por ese mismo fondo. Existe la posibilidad de que algunos elementos o modificaciones dentro de esa nueva revisión a la Carta Magna tengan que ver con sugerencias del Foro Económico Mundial, ojo con eso, pero sigo en el plano local. Señores, ya nos estaría tratando del 45 más 1 y esa es, digamos, la primicia que tenemos. Lo que se está planteando ahora, que es más agresivo, es más drástico, es más extremo, es que el ganador se vaya en primera vuelta, con el porcentaje que sea, porque se va a eliminar la segunda vuelta. Oigan lo que estoy diciendo. La nueva propuesta es que no haya segunda vuelta, que se elimine esa parte del proceso y la contienda electoral y que sea mayoría simple. Si yo saqué un 25, fulano sacó un 20, fulano un 15, fulano un 10, fulano 5, 5, 5, no importa, yo gané. Ya no sería, repito, un asunto del 45 más 1 para ganar y si no se llega a asumbrar a una segunda vuelta. Esto sería un duro golpe, entre otros, a Leónel Fernández, que visualiza que en una segunda vuelta, él tendría la capacidad de decidir formándose una alianza en torno a él. Si se fijan, y ojo con esto, si se fijan, si se rehabilita a Danilo Medina, se malogra la posibilidad de eso, porque es virtualmente imposible que Danilo Medina se preste a ser satélite de Leónel Fernández. Pero ese no es el tema. El tema aquí es que se está planteando eliminar la segunda vuelta en las elecciones. Y es justo aquí donde me dirijo a toda la audiencia de Impolíticamente Correcto, porque quiero que opinen y nos digan si están a favor o no de que se elimine la segunda vuelta de las elecciones. Una propuesta totalmente agresiva que si usted me pregunta a mí lo que en verdad se busca al plantear esto, es básicamente, digamos, el tipo de estrategias o tácticas más bien que utiliza Donald Trump. Se va hasta las últimas consecuencias buscando que tú cedas en este punto, que es el que realmente le interesó a él. Pero cuando tú, negociando con una persona así, ves que él está dispuesto a llegar hasta allá, tú, buscando una medida paliativa, un bajadero, vas a un punto intermedio. Pero resulta que ese punto intermedio era el que Donald Trump todo el tiempo quiso. Esa es la forma en la que se dice que él negocia, te acorrala para que tú cedas. Pero cuando cedes, tú llegas al punto que desde el inicio él quiso negociar contigo. Y esta propuesta de que no haya segunda vuelta me da la impresión de que va en esa línea. Pero, ojo con algo, independientemente de que sea una cortina de humo, independientemente de que sea una escaramuza, eso no quita que en el ejercicio de la misma las cosas se salgan de control y termine siendo precisamente eso lo que ocurra, que no haya segunda vuelta. A pesar de que quien lo propuso realmente no quería eso. Ese es el riesgo que se corre cuando tú te vas al todo o nada. Pero quiero conocer la opinión del público de Impolíticamente Correcto. ¿Está o no de acuerdo con que se elimine la segunda vuelta? O incluso con la propuesta inicial, que es básicamente que se rebaje el umbral para clasificar y ganar en una primera vuelta que es actualmente del 50 más 1 y que se lleve al 45 más 1, que es lo que en verdad quiere el presidente a men de que él no ha sido lo suficientemente honesto hasta ahora para confirmarlo. Así están las cosas en la política dominicana. Un entendimiento, un pacto que muchos no esperaban. Danilo Medina y Luisa Binader se ponen de acuerdo en algo. Y si esto finalmente se concreta, yo quiero ver qué va a pasar con doña Miriam Germán. Lo digo tranquilamente. Yo imagino que si eso se consuma, Miriam Germán va a renunciar. Miriam Germán estaría renunciando si finalmente ve cómo Danilo Medina queda rehabilitado, se da una reforma constitucional y el presidente obtiene que se rebaje el umbral hasta el 45 más 1 que él desea. O, yo no sé, si se da el tema finalmente de que se elimine la segunda vuelta. A mí me agradaría eso. Pero no sé a ustedes qué les parece esta propuesta de eliminar la segunda vuelta. Espero por sus comentarios en la barra para esos pines justo debajo de la descripción de este video. Durante toda esta semana, todos los tickets de la garra 4 del Lote Don estarán participando con su código. Al final de cada boleto ya tenemos ganador avalado del primer domingo, Simón Pérez, que compartirá este premio con su madre, en el agarra 4 del Lote Don. Todos los domingos tienes la oportunidad de ganarte un millón de pesos. Así que no me queda más que decirte suerte. Energía eléctrica para toda la vida y de manera ininterrumpida. Gracias a los expertos en la instalación de paneles y celdas autovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Ser solar. Escribe o llama al número que ves en pantalla. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y abriendo sus puertas en Puerto Plata. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos.